dos tres amigos bienvenidos otro capítulo más de mal viajados potas manu te saludo no andamos en dubai ni en disney andamos en algo mejor en la feria nacional feria nacional de durango feria nacional de durango agradecemos a las autoridades que nos invitaron para acá a la licenciada gabriel arreola entre entre otros tantos pues que nos dejaron estar por acá a mauricio matuk mauricio matuk también saludos también muchas gracias por echarnos la mano oigan pues si estamos aquí en la feria nacional de durango los invitamos a que se den la vuelta la verdad es que está chingón ahorita nos dimos una vuelta a mano y hoy la verdad es que nos la pasamos a toda madre vayan a comerse unas brochetas están buenísimas ahorita vamos a platicar ahorita van a saber por qué estamos riéndonos de eso oye manu cómo andas bien y tú qué pedo pues al 100 güey la neta es la primera vez que hacemos algo así güey así algo afuera de soy un poco nervioso te lo tengo que confesar nada nada tranquilo ahorita no ven ustedes pero allá atrás tenemos un chingo de gente viéndonos y tomándonos fotos cómo están no hay nadie la neta no está el papá de este güey su mamá pero es bien pinche exagerado nada a ver a quién cachamos aquí tenemos un tercer micrófono el día de hoy estamos en la próxima semana tenemos un tercer micrófono lo vamos a estar trayendo para que las personas lleguen se sienten que nos platiquen pues alguna que repitamos algún mame sí algún mame que traigan verdad que tenemos ayer unas cortesías para las cortesías algunas que vienen a brango entonces pues creo que se va a poner bueno interesante pero bueno empecemos nuestra dinámica y qué onda es que hay que platicar pues güey yo vengo bien marihuana de qué quieres platicar oye bueno así que yo empiezo platicando te has puesto a pensar alguna vez desde cuándo existen las ferias todos me imagino que hemos ido a alguna feria en nuestra ciudad pero desde cuándo existen desde cuándo se crearon estas ferias es una buena pregunta pero la neta no sé güey no sabes güey ok la feria se dice que empezó a mediados de la edad media como si no me lo dice ahora sí en los años del 679 y que la primera que inició fue en parís güey y que en qué consistían estas ferias era que todos los mercaderes se juntaban alrededor de las murallas de pues a los castillos y se juntan ahí para obviamente para usar productos y vender y poco a poco con el tiempo se hace lo que se conoce orienta que hay videojuegos que hay juegos de este mecánicos que se vende hasta lo que no güey hasta carne de perro güey hasta carne de perro güey oye la neta es últimamente es un está carísimo todo güey está súper caro güey para ir a ver a la mujer lagarto cuánto te cobran güey la mujer lagarto güey es la exhibición más cara de todo méxico eso no lo tiene en otro mundo hoy hablando de mujer lagarto sabes qué es la mujer lagarto desde cuándo inició la mujer lagarto hermano nada más a que desobedeció a sus padres no se comió las verduras pero tú sí te sabes la historia hermano fíjate que la mujer lagarto inició bueno esta en realidad la principal inició en eeuu esta mujer lagarto que conocemos es una prima lejana de la que inició en eeuu pero ahí no era una mujer lagarto ahí era una sirena la sirena fiji se llamaba y después los mexicanos se hicieron este esta transacción le hicieron este lo que es la mujer lagarto inició en tabasco de hecho ya es que cuando inicia el audio inició en tabasco en villasmosa tabasco entonces en eeuu era una pinche sirena la sirena o sea que dice el mexicano güey vamos a poner una exhibición parecida porque no pone una sirena güey pues porque somos mexicanos la mujer lagarto güey la mujer lagarto güey entonces dice que la primera aparición de la mujer lagarto en méxico fue en tabasco precisamente y una señora que se llamaba es la primera la original la original mujer lagarto es la señora benigna olivas güey así se llamaba esta señora la primera que existió se dice que esta señora duró durante 15 años este en esta exposición y tenía a sus hijos y esto no es roma lo escuché este me puse a investigar y esta benigna olivas la original mujer lagarto tenía a sus hijos y en la escuela los apoyaban los caimancitos entonces pero se dice que estos niños que no lo veían como burla lo veían al contrario lo veían como como algo pues chingón como algo para presumir de que su mamá era la mujer lagarto güey entonces posteriormente obviamente como el nombre de mujer lagarto no está con derechos de autor entonces cualquier empresario puede sacar lo que es la mujer lagarto entonces porque fíjate que escuché este este video en el que lo vi en el que decían ah cabrón cómo está la mujer lagarto en tabasco pero también está la mujer lagarto en durango güey entonces decían al mismo tiempo existe un multiverso el multiverso de la mujer lagarto güey pero total nos decían entonces en estas ferias por ejemplo si estaba en tabasco y estaba en durango decían no es que en tabasco a la original está aquí en durango en tabasco está la prima de la mujer lagarto entonces este este es el origen de la mujer lagarto que pues creo que todas las han visto alguna vez sí güey yo entré es una mamada güey o sea dices güey te esperas a una mujer güey bueno no sé lo que esperabas tú pero yo cuando entré estaba muy morro y yo esperaba a una mujer con sus pechos güey al aire güey chingafas y no es porno güey y con la mitad güey pero es una mujer me ha dicho que tenías parafilias güey con un lagarto a la mitad lagarto güey o sea del ombligo para abajo que tuviera las patas de caimán y el ombligo para que fuera una mujer güey no no güey está chafísimo a los que no lo han visto les vamos a poner una imagen si no son de méxico es un cuéntenos si existe esta madre en su país también en su país existe algo parecido es un lagartito de este tamaño güey y secado y una cabezota güey una cabezota de una señora o de un maniquí güey está chafísima oye pero fíjate que es una armada porque les digo los que los que no lo llegan a su país les vamos a poner imágenes pero güey te cobro no sé cuánto está ahorita la entrada pero antes me acuerdo que valía 50 pesos entrar a ver a la mujer lagarto güey a mí me tocó con 10 güey 10 pesos está ahorita en 50 a 10 pesos a mí me tocó a 10 pesos cómo es güey oye güey yo te iba a platicar de algo muy parecido güey hace mucho tiempo existió aquí en méxico una curandera que andaba de ferias en ferias güey ok que se llamaba pachita era una era una mujer güey que decía güey que podía operar a las personas con la mente o sea literal no los anestesiaba o sea no lo sabría o sea dices operar literalmente operar lo que con nosotros por ejemplo un trasplante de riñones güey un trasplante de corazón no seas mamón ella anduvo mucho en los circos y en las ferias güey con un vato que se dedicaba a hacer ese pedo también que le enseñó y es una es una chamana mexicana muy famosa güey se llama pachita y te estoy hablando de eso porque te quiero hablar de un güey que se llama jacobo greenberg ok ese güey era un doctor un psicólogo que lo que hacía era que empezó a aprender estas artes y se dio cuenta que tenía un tránsito científico güey o sea en realidad esta mujer si puede operar a las personas güey sin ponerles una anestesia solamente con una hipnosis yo podría decir yo tengo una de las artes por ejemplo para operar o sea literalmente los abría ahora los cuerpos los abría con un cuchillo así de esos sí 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 de cocina güey los abría con un cuchillo de cocina güey y ya ella abría güey sacaba el corazón y lo trasplantaba ok de una persona a otra está cabrón güey y este jacobo greenberg güey fue una persona un doctor que que lo desapareció en méxico porque él empezó a investigar todo este pedo imagínate stranger things pero mexicano uff o sea este vato el jacobo greenberg se tenía la creencia después de que vio todo esto que dijo pachita que él podía hacer como que las personas usarán la telepatía güey que movieran las cosas con la mente y todo este tipo de situaciones güey él empezó a investigar mucho más ok y empezaron a hacer estos proyectos para hacer que los soldados pudieran hacer ese tipo de cosas güey mover cosas con la mente güey leer libros güey sin ni siquiera tener los ojos güey ok y jacobo greenberg se dio cuenta de algo hace cuenta que realizó un experimento en donde por ejemplo tú y estamos platicando aquí en una habitación ya se cuentan estamos platicando tú y yo a ti te mandan otra habitación güey se hacen un flashazo así un flashazo con un flash de cámara tuve ese flash güey pero yo en otra habitación también o sea mi cerebro también está registrando ese flash como si a ti te hubieran dado el flashazo también como si también a mí me lo hubieran dado y él sostiene una una ideología de que las personas güey están interconectadas como con una red invisible güey en la que pues sí güey o sea todos podemos estar ahí como un tipo la matrix güey sabes cómo y está cabrón güey porque hay un hay un vídeo güey en donde hay niños que están sentados tapados de los ojos güey sí y están literal leyendo algo y están diciendo lo que están leyendo sin verlo güey está bien pinche cabrón güey ese pedo está bien misterioso ese pedo güey pues a mí eso se va a hacer una reverenda mamá pues sí está cabrón güey o sea me refiero que está chido el tema güey pero se va a hacer cabrón bueno tendríamos que investigar obviamente verdad es lo que tendríamos que estar haciendo este pero entonces total esta doña pachita se dedicaba literalmente era una curandera era una curandera y este vato para los que no estamos entendiendo a lo mejor este vato este como se pide way jacobo grímer jacobo grímer o sea él ese güey tampoco creía en esta doña pachita güey grímer no creía en lo que estaba haciendo pachita pero se cuenta que pachita llegó a crecer tanto que también llegó a hacer este tipo de cosas con la hermana del presidente salinas de fortari güey entonces o sea ella ella tenía sus pacientes que eran del gobierno pacientes que eran cientos y mil o sea que normales así como tú y yo hace cuenta normal pero tenía su su sequito de personas que la seguían del gobierno güey o sea pues si era bueno porque pues no me imagino que un presidente confiera tanto en alguien como para poner la salud de su hermana no güey jacobo se entera de esto y él va con la intención de desmentirla o sea él va con la intención de de demostrar que lo que ella hacía era una farsa güey ok él llega con la intención de eso y se queda años güey con ella estudiando lo que hace sorprendido porque él atestigua güey en sus libros en sus manuscritos atestigua güey que esta señora güey opera gente con la mente güey verga pues esta cosa está chingón siento que es que el poder ya lo hemos platicado una vez güey el poder de la mente es tan cabrón la neta güey el poder de la mente y del sexo son cabrones la chinga del sexo también güey es lo más cabrón y y tú lo sabes hermano el parque jurásico güey están todos los morridos con los juegos más olorosos del mundo no tocar la cola güey así también me dicen a mí así 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 te tienen que poner porque si no te ponen locos güey porque si no andan unos manos ya güey vi un video bien cabrón güey de de no me lo vas a creer hasta que lo hagas en tu casa güey no lo he hecho pero vi un video muy cabrón güey de un vato que hace cuenta que agarra un iphone de los nuevos güey no sé si es el 14 pro o el 13 pro pero es un pro le hace zoom a la en la noche de la luna güey y se ve la luna perrota güey y hay otros teléfonos unos galaxy y unos hawaii que también güey les hacen zoom güey y se ve chingón a la luna seren en los cráteres güey pues haz de cuenta no me lo vas a creer güey que este vato un día güey le hace zoom güey a un pedazo de papel que pone en su cuarto apaga las luces güey le hace zoom y se ve como si fuera la luna güey ah o sea que es un hack del teléfono nada más güey es como que si es como una inteligencia artificial del teléfono no se como explicarlo no se hace que veas la luna perrota güey fíjate que ya se ha visto videos de eso en tiktok así de que le hacen zoom a la luna y se ve así los y la luna se ve chingona yo la tono vez lo intenté güey bueno también traigo el iphone 6 güey está cabrón güey no no si lo intenté la neta no vi nada de eso güey pero se supone que con nuevos y hay uno que se supone que está perrote es este es huawei ¿no? si un huawei un huawei que que está perrote que si llegas y ves los cráteres güey de la luna ¿verdad? pues apenas para aspear a las vecinas güey apenas para aspear a las nenitas para aspear a las nenitas entonces vi que este güey le hace así llega a su cuarto apaga la luz güey pone como una motografía de una luna güey de un papel un papel blanco así literal un papel blanco iluminado le hace el zoom güey y se ve idéntico a la luna arriba güey está cabrón güey está cabrón oye güey deja yo te platico fíjate que la otra vez vi una teoría que se me hizo chingona ya te lo había platicado una vez hermano también a ver dela pero que está interconectada güey Spiderman a través del Spiderman donde sale Miles Morales güey con la película de Yuva y de Hamburguesa a la verga cuéntala están interconectadas ahí te va porque todos nos acordamos de la película Yuva y de Hamburguesa Simón ¿te acuerdas que estaba ahí el policía güey? sí güey y su hijillo güey morenillos güey pues según estos dos personajes son los mismos o sea es Miles Morales y el padre güey a la verga está buena eso en primer lugar están idénticos o sea se parece muchísimo obviamente Miles Morales está chiquito güey pero aparte de esto cuando sale la película de Spiderman la última que salió ya ves que abre el portal este güey Miles Morales güey y en ese portal se alcanza a ver cuando se detiene la toma o sea si pone cámara lenta se alcanza a ver la famosísima la máquina güey ¿sabes cuál es? Simón la máquina la máquina de la película entonces esta teoría que están interconectados o sea que es el mismo universo por así decir bueno son los personajes pero a través de otro universo ya ves que vemos universos hasta de puertitos entonces que estos dos personajes son los mismos pero pues les tocó vivir en diferentes pues universos ahora sí que eso está buena güey la lista les vamos a poner las imágenes pues sí tiene sentido y es la misma productora güey es para sí es la misma productora o sí podría ser y aparte el parecido es idéntico entonces en otra realidad en otro multiverso Miles Morales y su papá son los güeyes de lluvias de hamburguesas exacto esa está buena güey exacto exacto esa está muy muy buena tú que más no sé si te acuerdas de una pinche aplicación güey que se llamaba randonáutica sabes cuál es verdad güey no me acuerdo se llama randonáutica güey haz de cuenta que esa aplicación consistía en esto tú la descargabas güey y te daban pasos para ir a un spot sí tú ponías tu ubicación y todo y por ejemplo te salía de que fuera yo ahorita me meto güey yo escondo 100 pesos aquí en uno de los muñequitos y pongo en randonáutica que aquí estaban 100 pesos escondidos en un muñequito en unas coordenadas ya llega la gente güey y lo abre y lo checa y se da cuenta que efectivamente si estaba o no estaba güey ¿verdad? pero de dónde se trataba esta madre güey güey hay una historia de un pinche creepy y es verdadera salió la noticia desde Estados Unidos güey que haz de cuenta que esto pasó en Seattle ok haz de cuenta que unos vatos jugaban muchísimo a eso un grupito como de cuatro eran como un vato y tres morras y haz de cuenta que empiezan ahí a seguir varias pistas del randonáutica y la última pista güey para encontrar como que el tesoro güey que les estaba escandido los mandaba a una playa una playa que está casi abandonada sí man entonces ya llegan voy a poner las imágenes llegan los güeyes a esa playa abandonada güey y empiezan a buscarlo porque o sea el chiste es que buscas un poquito te va a decir la coordenada pero tienes que buscar ah ok eso no está como peladote no peladote no por ejemplo pues si te mando una coordenada aquí pues vas a tener que buscar aquí en todo el complejo sabes como ya los vatos se ponen a buscar güey no sabían si esperar algo pequeño algo grande güey y se fijan güey que entre unas piedras así en la orilla del mar güey está una maleta negra güey ok los vatos bajan güey abren la pincha maleta así la abren y se ve que hay algo güey adentro de la maleta pero está completamente tapado por estas fuerzas como de basura pero de esas gruesas güey de esas que están grandotas y lo empiezan a picar güey así con un palo a ver si se mueve a ver si es algo vivo güey y pues se dan cuenta que nada responde güey ok güey para no hacerte la larga era un pinche cuerpo güey era un cuerpo de alguien güey era un cuerpo de alguien que falleció güey descuartizado en una pinche maleta de esas que de las que subes la maneta de mano güey si si no mames si güey ¿te alguna vez ya está jugando esa madre? no güey nunca nunca me da culo me acuerdo que se puso de modillo y la neta me da culo güey se puso super de moda junto con el Pokémon GO ¿te acuerdas? así como ese güey un chingo de de historias de randonautica porque porque ¿te acuerdas de cuenta que dicen que randonautica estaba como hecho por personas que controlan la deep web güey ok pues es que se podía usar para fines de más carros güey pues si quien sabe güey la neta imagínate que te tocó unas coordenadas de que no se güey saliéndote de la ciudad güey en un pinche cerro güey pues no mames está cabrón güey pues está cabrón pero la gente iba güey la gente iba y si o los se puede decir como que si te pueden secuestrar güey si no se está cabrón güey oye güey ahorita hablando ya que estamos aquí en la ferecita ahorita nos vamos a dar la vuelta a ver que vemos a ver que hay güey no te maman a ti los gritones güey me maman güey güey yo te lo juro que neta me maman ir a la feria güey darme la vueltita porque yo para los juegos yo para los juegos güey soy un culazo güey la neta me da mucho miedo güey pero me maman güey a ver los gritones güey no obviamente o sea no como nada pero estarme ahí como que güey digo que tanta pinche capacidad mental tienen güey para hablar tan amantes güey que están cabrones esos güey yo los intento invitar y no puedo güey que deme uno deme el otro si se lleva este se lleva el otro te doy 100 pesos lleves una taza piensa que güey están cabrones y luego hay otros güey que son los gritones de los sartenes y entonces el rollo pero hay otros de las cobijas güey que es lo mismo y yo no imagino a los señores con su porque me ha tocado ver van a los señores con su familia con sus niños chiquitos güey una pinche cobijota de Kareli Ruiz güey así desnuda güey las pechugonas güey y el señor comprando cabrón güey no te comprarías una un edredoncito calientito de la Kareli Ruiz ah si güey pues si güey ajustote para echar pata ahí arriba del edredón güey para cobijarme con la Kareli o no o no si está bueno nos vamos a comprar uno ahorita güey pero se hace que sí güey ya no está de moda las cobijas de león te acuerdas de la hija güey pero yo no ocupo un cobijón pues yo algo así yo no voy a su ver no ah chinga tú a qué quiere uno tanto no pues entre más grande mejor hermano o a que lo cobijen chido cubre más güey porque antes estaban de moda imagino que todos tuvimos todos volvieron también los hombros hedredones de tigre güey güey ¿te acuerdas? el que no tenga un edredón del tigre aquí en México es porque no es mexicano es porque era rico güey pero eso era antes güey ahorita ya es el que no tenga un edredón de Kareli Ruiz güey o de Yerimoah güey de Yerimoah güey ya no es mexicano hermano no güey no mames oye un video que subieron hace como un año güey de Colorado sí de un güey en Estados Unidos que hace cuenta que el vato va manejando güey y a lo lejos güey hay una hay una montaña güey y ve una madre moviéndose pero lejos güey lejos ve una mancha moviéndose güey y el vato dice o sea ¿qué pedo? ¿qué es esto? o sea en sus videos están diciendo ¿qué pedo? ¿qué es esta madre? ¿verdad? al día siguiente el vato va al pie de la montaña güey y se da cuenta que alrededor de la montaña güey hay un chingo de gente como que de la army güey sí un chingo de militares güey que no le dan permiso a subir ok entonces el güey llega y les explica es que mira yo vi esto ayer quiero subir pues para investigar y la chica de verdad no le dan chance güey el vato ya se regresa el vato vive en un pueblo muy cerca se regresa a su pueblo el güey y pues el vato dice no pues yo creo que esta madre pues estamos hablando de pie grande o algo así se pone a investigar en los pueblitos aledaños güey y la gente le empieza a hablar de que esa criatura ha vivido ahí por años ok esa criatura enorme güey y que han visto güey pero no a veces baja güey y destroza literal casas güey o abre así contenedores de basura y se va a comer o sea existen como pruebas o imágenes de esto si hay imágenes o sea de lo que él ha hecho si de lo que destruye no no lo que destruye no pero el vato empieza a hacer como su recopilación de cosas de gente que atestigua güey que está pasando ese pedo simón entonces das de cuenta que el vato empieza a investigar más empieza a subir más videos trata de subirse a esta montaña güey por lugares donde no estaba cercada güey y un día deja de subir contenido güey y lo desaparecen no man el vato desapareció güey pero la pregunta ¿lo desaparece el gobierno o lo chingó la criatura? no lo dicen no no la criatura no fue dicen que el gobierno o sea ya que este güey empezó a hacer mucho ruido el gobierno lo trató de callar no hizo caso güey tuvieron que ahí cortarle al güey es que se está cabrón que tal nos calla ahorita el gobierno también güey oye vato le iba a platicar otra cosa güey habré hecho la boca pero que era güey si viste que hay unas imágenes de la fiesta del hijo de Michael Jackson güey ah eso sonó están cabronas güey porque pues todos sabemos que Michael Jackson ya falleció pero hay unas imágenes güey de las de la fiesta del hijo de Michael Jackson una fiesta que sí fue hace meses güey y que se veía una persona un anciano güey también como con lanchas de este vitíligo que tenía Michael güey se le ve a una persona acompañando a este güey al hijo de Michael entonces están ahí güey y se dice que ese güey es maravilloso güey pues está cabrón porque no dicen que Jenny Rivera está vivas güey no no yo creo que es por hermano es que no es que decían que Jenny Rivera estaba vivo y que iba a aparecer en el concierto de Bad Bunny güey dice que falso se sobrevendió güey si no de hecho la gente no iba a por Bad Bunny de hecho Bad Bunny no iba a llenar oye pero eso estuvo culero güey porque a Jenny Rivera no sé si supiste por qué empezó el mame hace cuenta que Jenny Rivera o sea está muerta ya lleva mucho tiempo muerta verdad pero le hackean el Twitter güey vuelven a reactivar la cuenta güey y publican de que este algo así que ya he vuelto sí 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 y una fecha y una fecha la fecha del concierto güey buenísimo neta buenísimo eso güey oye pero tú qué crees que Michael Jackson si esté vivo la neta pues la neta está cabrón y te voy a decir por qué güey tú sabías que Pedro Infante no se murió en el avionazo no mame güey no vato te lo digo en serio o sea no es mamada a ver por qué güey hay un podcast donde de Gus Grig que ojalá algún día podamos coincidir con ese güey y dejó de verlo este sería un honor hay un podcast de Gus Grig güey en donde él platica con uno de los hijos de este güey de Pedro Infante y el hijo de Pedro Infante le platica cómo estuvo el pedo güey Pedro Infante estaba involucradísimo güey este pues con los malos con la gente malita de aquí de México así lo dejaron ¿verdad? y con el gobierno también que son más malos los del gobierno está involucrado en problemas así muy cabrones con ellos y pues a creer no son los que también auspician la carrera de muchos artistas ¿verdad? él no era a la excepción él era uno de estos artistas auspiciados por por dinero con la vida ahí pasa un día güey que tú sabes que Pedro Infante tenía la fama de que era un cabronazo con las morras o sea que el güey era muy galán cantaba cabrón güey era un artista cabrón güey era un pinche dios güey en ese tiempo güey pues el vato se conquista una morra güey de una persona muy pesada güey ¿verdad? de una persona muy pesada en el gobierno de México güey y le dicen ya mamaste así como Marcelo Ebrard mamaste ya mamaste y el vato le dicen mira vato tienes de dos o te mueres ante el mundo te mueres o sea tú ya mamaste tu carrera ¿por qué? porque pues el güey hizo que esta mujer le pusiera el cuerno a esta persona a este el importante con él entonces le dice este vato güey tú ya mamaste o sea tú ya no estás vivo ¿verdad? te doy una opción tú desapareces o sea Pedro Infante desaparece de la juez de la tierra o te matamos chinga y el vato decide hacer la trácala del avionazo güey el hijo de Pedro Infante lo cuenta güey cómo fue la trácala cómo lo acordaron güey y cómo el vato obviamente no fue instantáneo que volvió güey el vato hace cuenta que empieza a acercarse a varias personas de su familia porque el vato se refugia así en Guamuch o algo así en Culiacán viviendo como una persona humilde güey en un pueblito güey y empieza a salir a las calles güey y el vato empieza a actuar como un como un como un imitador empieza a actuar como un imitador de Pedro Infante en las cantinas se mete y empieza a la chingada pero güey espérate pero sale güey que le quitó toda su lana también o qué todo güey ah o sea eso era para sobrevivir era güey tú vas a mamar toda tu fortuna es subir a la verga inclusive o sea la gente la familia de él no estaba mal parada y no sigue mal parada sí pero o sea Pedro Infante era para que un chingo de lana tenía mucha feria ¿verdad? entonces al güey le quitan lana güey le quitan propiedades güey el gobierno de cosas que debía mamás así güey el vato se refugia güey unos años güey y empieza a salir después ya más viejo güey a cantar a las cantinas como un imitador de Pedro Infante inclusive al güey a ese güey le sacan un disco a ese güey le sacan un disco güey porque un vato una vez lo escucha cantar y le dice oye güey canta el siguiente con este güey vamos a sacarte un disco tuyo porque canta muy perro el vato le saca un disco el vato un día güey lo sientan güey en un programa de tele güey y le dicen oye güey que tú imitas a Pedro Infante ¿cómo le imitas? el vato canta idéntico güey y hay videos los voy a poner del vato así cantando idéntico a Pedro Infante güey el hijo dice que ya en sus últimos años últimos 10 años de vida de este güey que se murió como los 70 el vato se acerca otra vez a su familia y le pide perdón pues a sus hijos güey que sigan vivos porque creo que no se murieron le pide perdón a sus hijos güey le pide perdón pues a su familia porque pues por su forma de ser él los orilló a vivir todo el infierno ¿verdad? pero sí el vato pues técnicamente no se murió güey se murió ya viejo de 70 años pues mira ahorita que empezaste a hablar de Michael Jackson o sea puede ser una teoría porque a fin de cuentas pues ese güey tenía toda la línea del mundo yo creo también me imagino que un artista va a estar cansado de que no puede hacer nada normal si güey no mames o sea imagina tira el cine y que toda la raza está acá todo el autofono no está culero también sí va a estar bien culero ahorita no somos tan famosos pues no somos nada hermano para andar cotorreando a gusto estamos en nuestra única fanecita miren la fan número uno aquí no les digo quién es no les digo quién es pero es Carly Ruiz ¿cómo estás? ¿cuántos años tienes? bien bien pásale siéntate yo también estoy un poco nervioso pero acércate el micro y todo saldrá bien no te preocupes ¿cómo te llamas? me llamo Jessica Jessica ¿cuántos años tienes? a ver qué tipo de preguntas estamos haciendo tengo 25 años 25 años ya tiene edad de merecer ya podemos hacer las preguntas doble C oye ¿cómo le explicarías a un alien? ahorita va con un alien te toca que ya salió mal ya salió mal todo el pedo ¿cómo le explicarías a un alien que se usa un consolador? él no tiene orificio para empezar creo que empezaría explicándoles de que pues los humanos tenemos orificios por donde hay actividad sexual y que por ahí es como cierto placer ¿no? y que lo normal es como hacerlo con otro humano pero hay como alternativas por si quieres darte ese placer tú solo hay artefactos que sirven para eso ¿y no crees que para él sería rarísimo saber que no lo hacemos nada más para procrear ah bueno también explicarles eso ¿no? de que puede ser como que recreativo ajá como que para fin propio o sea no solo para te crear para fin de recreativo para fin de recreativo los tigres son bien sí ¿verdad? tienes algo de sexualidad o sea alguna maestría en sexualidad o algo así no te explayas muy bien yo quería que te hicieras bolas para que hacerlo clip pero no pero no se va a poder lo lograste la primera supongo que tienes no lleva cinco años con tu novio te propone su matrimonio estás a punto de casarte feliz enamoradísima te la pasas chingona es lo mejor llega tu abuelita el vato está perro no está reator ya que le diga de la abuelita ya ve a usted llega tu abuelita en su lecho de muerto así ya está ya está volviendo más ¿cómo te llamas? jéssica jéssica ahí te dice mija jéssica te tengo que confesar algo tu novio es tu hermana verga no lo sabe nadie no se lo dije nunca tu mamá no lo sabe es tu hermano pero son hermanos yo creo que ¿qué haces? no sabe nadie más que tú y tu abuelita o sea tu pareja no sabe absolutamente nada yo creo que pensaría de que con razón nos llevamos tan bien y la persona me haría sacarme mucho de pedo ok y ahorita en esta situación yo creo que sí diría de que no pues la neta siempre se me haría muy raro así le dirías como que oye sabes que eres mi hermano sí o sea así le diría si lo contarías a los demás no sé así le dirías de que oye pues pasa así y ya sabes ¿verdad? si lo contarías pero yo creo que sí ha sido el mejor para lo que te han dado en la vida es que ya que te he dicho de saber que es mi hermano ya todo se vuelve muy turbio sabes yo creo que los 5 años antes que pasaron ya aparte de ser bonito sería como muy extraño imagínate esa noticia neta de que estás con alguien tan cabrino que tiene este hermano aparte siento que si fuera antes de casarme sería como una señal a lo mejor de que voy a sufrir antes de casarse a lo mejor ya casada si me entero ya casada a lo mejor sería más difícil yo creo que sí hasta allá también yo creo que que nada sí oye ¿ese es tu negocio? es mi negocio vamos a patrocinarlo a ver pues nada yo hago repostería personal ¿dónde estás ubicado ahorita en la feria? no le digo que venimos a la dinámica o sea nosotros lo vamos a regalar ahora son temáticos de Junior H porque yo voy a estar Junior H entonces voy a regalar para ustedes como con esa temática de Junior H por si nos gusta seguir en Instagram así estamos síganos en Instagram en TikTok dinos la red la red ¿cómo la tienes? igual que aquí en TikTok Instagram es así arrobavalequitlix por si nos gustan seguir ¿qué significa Vale? en mi apellido en francés soy Valles y es Valle ah Valle 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 no señor pues que les vuelve perfecto gracias muchísimas gracias 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 disfruto de la feria y que hacer tu desmadre se me salió galleta pero pues bueno hermano pues fuga algo que tú tienes que decir no 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 está chida la feria güey está bonita güey este vengan a conocer vengan a conocer sí vengan a chingarse unas brochetas no se van a arrepentir chinganse ah pásame para que lo vean para que para que conozcan la feria la feria está bonita miren aquí tenemos tenemos a este güey al Junior H a ver la verdad se ve rico ¿tienen mota o algo? pero si haces con mota o no 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 haces con mota señores entonces no la siguen en sus redes sociales no están chingones vean tiene la foto impresa comestible ¿ah? ¿sí? ¿es comestible? ah ok esa se como esa se como ya sabes bueno gracias amigos una cosa que te iba a decir güey es que se vienen algo muy perro se vienen algo cabrón este fin de semanita se vienen algo muy perro les vaya a gustar y pues que güey que pasa que si no ya vámonos ya vámonos ya vámonos unas brochetas nos vemos amigos en el siguiente programa espero se la hayan pasado chido muchísimas gracias por sintomizarnos por darnos vamos a hacer el reto de comer brochetas este les iba a decir síganos en nuestras redes sociales sigan la pastelería de Jesse vale y activan la campanita y todo el pedo güey ya se la saben casi llegamos a los 100 mil a la placa de 100 mil suscriptores ya mire vamos en youtube muchas gracias a todos que nos están apoyando y pues nos vemos a la que sigue gracias nos vemos amigos Chau Chau